Con banderas y un gran número de brigadistas, el ex-rector de la Universidad Santo Tomás, Juan Carlos Carreño, oficializó su candidatura al Senado. Junto a él, también participaron de su proclamación el presidente de Renovación Nacional, Christian Monkeberg, candidatos a diputados y al Consejo Regional. Esta propuesta básicamente es el manifiesto por Tarapacá. Un manifiesto que claramente, ¿cierto?, identifica cuáles son las mayores necesidades que tiene hoy día nuestra región, no solamente la capital, sino que el Tamarugal, en función de áreas tan importantes como el desarrollo social, que es lo que vamos a hacer con la zona franca, el desarrollo productivo, con un fuerte tinte en un acento regionalista. Hay un partido unido que está trabajando fuertemente por tener una mayoría en el parlamento a nivel de todo el país y también trabajando fuertemente por lograr que el presidente Piñera gane la elección presidencial. Yo no tengo ningún afán revanchista con nadie, pero todos sabemos, y acá se guarda silencio, por los efectos de corrupción que hay en la administración pública. Si los hay, pero guardan silencio. Pero hay un problema que tendremos que ver más adelante. A mí lo que me preocupa hoy día es tener la posibilidad de estar en el parlamento. Así como Carreño o Galleguillos, son muchos los que durante las últimas semanas han proclamado sus candidaturas, los cuales antes de aventurarse en una campaña se desempeñaban como dirigentes, empresarios o en el mundo privado. Es por eso que les preguntamos, en el caso hipotético de no ganar estas elecciones, ¿a qué se dedicarán? ¿Volverán a sus antiguos trabajos? ¿Tendrán algún puesto en los nuevos gobiernos? Tengo que ir todos los días a la piscina y estoy en eso, porque yo vengo de esa situación. Pero además soy trabajador de la salud. Yo lo que estoy haciendo al revés es adicionándole a eso el proceso electoral. Por lo tanto, cuando termine el proceso electoral, independiente de los resultados, yo quedo con todas las acciones sociales y políticas que vengo realizando de hace más de 30 años. ¿Difícil saberlo? ¿Difícil saber lo que voy a hacer? Puede ser, puede ser. Mira, la verdad es que yo creo que cada día tiene su afán. Por lo pronto estoy enfocado 100% en entregar este mensaje bastante positivo por lo demás, que la gente lo ha percibido así. Y si el día de mañana el Dios me dispara a otro destino, bueno, también estaré disponible. Por lo pronto siempre respaldo de mi familia, de mi partido. En el caso, yo sé que le va a ir bien la elección, pero en el caso de que no ganarás, ¿volvería al mundo universitario, volvería al mundo privado o algún puesto por ahí? Voy a ser bien franco. Hoy día estoy, pero con el 120% de mi energía puesta en llegar al Senado. Y con lo que he visto, en este mes que llevo solamente, creo que es más que posible. Los trapaqueños se lo merecen y ya vendrá el momento de pensar en otro rumbo. Todo lo dirán los electores, quienes tendrán la última palabra al decidir si los candidatos ingresan al Parlamento o al Consejo Regional o vuelven a su antigua vida, exenta de banderas y campañas. ¡Gracias!